Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta nueva guía de este juego. Se llama Komahodensetsu Scarlet Symphony. Pero eso es el idioma japonés. En realidad en español es Touhouvania, que es una mezcla de Castlevania con Touhou. El juego está bastante bueno, bastante bien logrado. Y estamos jugando acá con... ¡Uh, reímos! ¡Oh! Y vienen todas las palomistas y tenés que esquivarme, picol, los pelos de la concha. Bueno, la cosa es... Tengo la música recontra fuerte. Vamos a hacer un poco y ahí está. Bueno, la cosa del juego es que los jefes son muy... una mezcla de Danmaku y Castlevania. Danmaku es todos los tiros esos que te tiran de Touhou. Estoy tratando de quedar todo, pero en realidad tendría que matarlos para agarrar esas cositas rojas que me dan un... que me dan un podercito, digamos. Así que voy a empezar a agarrar. Para alargar un poco la parte 1, porque el primer nivel no es muy largo. Después, más adelante se pone más difícil. Y bueno, esta es una guía que siempre quise hacer y gracias a Gamebusters 3, que salió hace poco, creo, para poder grabar sin que vaya a 40 FPS. Ahora va a 60, va lindo, va a jugable. Me estré para largo, listo, vuelvo. Me picó los pelos Lorto ahora. Ahora agarramos los poderes. Hacemos la barriga de Conan el Bárbaro. Y me picó otra vez la paloma de mierda, me están haciendo chota. Ahí. Y ya está. Mucho pelotudeo por ahí. Bueno, ya está. La puta que te parió, me voy a terminar. ¡Qué mierda es eso, rojo! Bueno, ahí podemos jugar bien. Me paso todo, vuelo. Agarramos, me escucha la paloma. Se estive como un campeón, titán de los titanes. Matamos el cerro ese, justa, ve a vida. No me curé, porque remite una gran justa. Creo que llegamos al primer jefe. Esta edición ya les dije que iba a ser corta. El primer jefe es Sirno. Voy a tratar de traducir. Ja, ja, we'll cry of fire. Te voy a cryofrizar el orto. Ray me pone cara de feliz cumpleaños y no entiendo nada. ¿Qué pasa, Sirno? ¿No estás congelada de terror? La verdad que no, y tú lo sabes. Tal vez tú te comes tarta de personas. Bueno, vamos a comenzar. De cualquier manera, tengo poco tiempo. ¿Me puedes dejar el camino libre? No. Estoy segura de que te puedo hacer un chanje en el aire de tiros. Te voy a what is going on. Tú estás bien. Pero yo me entión en el forest. No te voy a dejar pasar al forest. ¿Puedo investigar? ¿Voy a dónde vas? ¿Al castillo? ¿Querés venir conmigo? No. Me vas a divertir hoy. No me estoy divirtiendo. Tú no eres graciosa. ¿Hiciste eso de nuevo? No. Yo pienso que tú quieres meterte en mi banda para dejarme pasar. Lo siento, pero no. Eso no va a pasar hoy. Dame un respiro. Y vino Marisa. Como, hey Marisa. Hey, me saca mucha traducción. Ah, mira, es Irma. ¿Por qué te ríes de mí? No, yo nada. Solo. Ella va también. Marisa, join in your party. Usa el 10 soul para invocar a Marisa. Me estoy cagando el latigazo en las piernas porque es una esclava. Ahí se me lavió un poquitito. Métete ahí. La coño de tu. Bien. De re. De re dos. Va a tratar que no me mate. Vende amor. Palala. Ahí, ahí, ahí. Ahí se tundó todo. Latigazo en las piernas. Latigazo en las mierdas. Latigazo en la concha de tu hermana. Latigazo en la jeta. Uy, la mierda. No, pero esquivada. Puta, puta. Esquivamos, vamos, 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 vamos. No, mi mierda. Toma, vende ravioles, puta. Dale, ¿qué pasó? Está cortando el video, no sé. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Latigazo en la jeta. Todos los efectos, lag. Bueno, déjame, déjanos ir, Cirno. Espera, después de ir contigo, prometiste que no traerías manzana, ni la puta madre que parió. Cirno se unió al equipo, presiona al down para que te, al ataque partner. Y no sé qué mierda hice, pero terminamos el estaje número uno. Se tildó algo, me pareció. Como se tildó la música, fue una mierda, ya no anda. Y ya empezamos el estaje número dos, pero en esto, en otra siguiente edición de Townhovania 1 para Compu. Voy a dejar el link de descarga, si me acuerdo, que viene el 1 y el 2. El 2 no me anda porque tengo poca RAM, así que nos vemos en la siguiente edición. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!